Muy buenas tardes a doña Rosa, a doña Heysel, a los compañeros del tribunal, así como a los que nos acompañan, además a los que nos están viendo por Onda UNED desde los diferentes centros. Mi nombre es Norlen Valverde, yo soy el delegado del tribunal acá en la sede de Acosta. El día de hoy, si yo lo permiten, las compañeras postulantes al Consejo Universitario, doña Rosa y doña Heysel, van a presentar los trabajos o los planes de trabajo para optar por los puestos respectivos. Bueno, creo que me siento complacido de que nos hayan visitado por lo menos ellas dos. Quisiera sí que externar mi más sincera preocupación por qué los demás no se presentaron, ¿verdad? Porque ciertamente, seamos dos o tres, o los que vayamos a votar, es un asunto de ética. Espero que sea de provecho, que conozcamos a fondo los planes de trabajo que ellas van a presentar para postularse para el Consejo Universitario y que hagamos las preguntas, evacuemos las dudas y que nos llevemos la mejor impresión de ellas y que conozcamos bien lo que es el plan. Gracias. Buenas tardes, compañeras candidatas, Sebastián, Giselle y estimados estudiantes. Estamos acá de parte del tribunal para llevarles a cabo esta presentación de las candidatas y, seguidamente, Rafa nos va a dar unas instrucciones. Bueno, muchas gracias a don Víctor de Norlen, también buenas tardes a las señoras candidatas que hicieron presentes la convocatoria que hizo el Centro Universitario de Acosta, a las compañeras funcionarias y compañeras estudiantes que hoy están para acá y agradecerle también a Onda Onet que viene acompañando este proceso y a Sebastián de transmisión. También indicarles que esta actividad va a quedar calgada para que ustedes inviten a otros estudiantes que por alguna razón no pudieron venir el día de hoy, que puedan oírla, que puedan intercambiar con las personas candidatas algunas preocupaciones o consultas que le puedan hacer a ellos a nivel de estos medios. Indicarles que esta convocatoria la hace el Tribunal Electoral Universitario para elegir a cuatro miembros del Consejo Universitario, un concejal externo y tres concejales internos. Estos tres concejales internos y externos serán electos el día 19 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche que estarán abiertos los centros de votación para que ejercen su derecho al voto. Las personas propuestas para concejales 2015-2020, don Arturo Brenes Gamboa, doña Giselle Bolaños Mora y don Marvin Calvo Montoya. Estos son los concejales candidatos a concejales externos propuestos. Por la Bicisectoria Académica se han propuesto los señores y señoras, don Constantino Bolaños Herrera, doña Gisela Arias Mata, doña Irma Calorina Arminín Quesada y don Franken José Salas Aguilar, que hoy nos acompaña doña Giselle. Por la Bicisectoria de Investigación se propusieron las siguientes personas, Norelena González Chacón y doña Rosa María Vindas Chávez, que hoy nos acompaña doña Rosa María Vindas. Y por la Bicisectoria de Planificación se propuso nada más el señor Álvaro García Otárola. Estas son las personas protagonistas de este proceso electoral convocado y sin más, vamos a darle la palabra a las señoras candidatas, nada más indicando que vamos a darlo como estilo conversatorio, como lo trabajamos un poco en el Centro Universitario Hoy la Reforma, que fue un espacio de cinco minutos para que ellas interactúen, sus propuestas y ideas generales de su plan de este trabajo. Va a haber un periodo de preguntas y consultas y después ellos van a tener un espacio también para abordar desde su marco y su visión, esas consultas o respuestas o inquietudes que se hagan. Y hacemos un cierre también de la actividad y con esto agradeceríamos también al Centro Universitario de Acosta por habernos recibido y haber recibido a las señoras candidatas. Le daríamos la palabra a doña Heysen. Perdón, voy a agregar el tránsito cable para que no... Ya estamos. Bueno, buenas tardes, agradecerles a todos la presencia, es importante que nos conozcamos mutuamente, estudiantes, funcionarios y obviamente los funcionarios acá propiamente del Centro Universitario de Acosta. Agradecerles, el día está con mucha lluvia, neblina inclusive, pero que están aquí presentes. Entonces, me dice que tienen interés en la universidad y que les interesa saber quiénes somos estas personas que estamos postulando nuestros nombres para el consejo universitario. Entonces, mencionarles muy levemente quién soy. Mi nombre es Heysel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. No sé si habrá aquí algún estudiante de gestión. No. Ok. He estado como estudiante UNED, como tutora, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y encargada de programa. Yo les llamo a esto los trajes que he vestido en la UNED, que me permiten y me han permitido y espero me sigan permitiendo conocer más de cerca los diferentes procesos que tenemos en la universidad. Generalmente, cuando me hacen la pregunta de por qué postula el nombre Heysel Arias ante el consejo universitario, les digo que, uno, porque toda la trayectoria me permite conocer procesos internos y mi queja siempre ha sido el que algunos concejales toman decisiones sin conocer los procesos internos de la universidad. Y ahí estamos con problemas un poquito graves. Entonces, es un primer impulso. Luego, el sentir el compromiso con la universidad. Yo he mencionado, poseo un doctorado gracias a una beca de la misma universidad y la trayectoria que he logrado obtener a través de los años en la universidad, pues me motivan también a poner mi granito de arena, no solo en el puesto que tengo actualmente, sino que también a nivel del consejo universitario. Y también el hecho de que no estoy muy conforme con muchas de las decisiones que se toman. Entonces, pues no se trata solo de hacer crítica, etcétera, sino que también, bueno, vamos a ver si se me permite llegar al consejo y desde ahí tratar de cambiar o mejorar junto con mis compañeros dentro del consejo aquellas cosas que considero que deben de cambiarse y que ustedes también me puedan retroalimentar de las necesidades o diferentes temas que ustedes consideren pertinentes que un concejal conozca para que de esa forma podamos favorecer el buen funcionamiento de la universidad y el logro de que nuestros estudiantes tengan la meta por la cual llegaron a la universidad. Todavía tengo. Ah, bueno, está bien, que dije. Milagro. Eso es muy importante. ¿Qué estoy impulsando yo? Primero, la calidad en la educación, ¿verdad? Ahorita tenemos varias carreras que están en procesos de autoevaluación con miras a la acreditación, importantísimo para el estudiantado, ¿verdad? Ustedes saben que estos reconocimientos son a nivel internacional. Entonces, tanto a nivel nacional como internacional, ya tener un título de una universidad que tiene la carrera en la cual yo me gradué acreditada, pues es un plus bastante importante para el estudiante y obviamente para la universidad también, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, mantenerlo y cogerlo como una bandera de excelencia. La excelencia académica a través de los procesos de acreditación de las diferentes carreras que se dan en la universidad. Otro aspecto importante es todo el papel que tienen, que están jugando. Aquí en este momento no tenemos, pero a mí me preocupan mucho los tutores y algunas asignaciones que se les hacen y pocos reconocimientos que han tenido. Entonces, por ese lado, es bien importante para mí tratar de sacar algunas cosas adelante. Mencionarles que el consejo es un órgano colegiado, ¿verdad? No es que Geisel Arias va a lograr un montón de cosas. Pero sí, yo siempre creo en que cuando uno tiene la intención, por lo menos lucha, trata de sacar las cosas adelante, compartir con mis compañeros y no quedarme callada. Cuando nosotros creemos y sentimos la necesidad de un cambio, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, entonces estamos siendo parte de lo que no está bien. Por eso también postulo mi nombre. Me interesa la internacionalización. En el caso de los estudiantes, tenemos pasantías de estudiantes que ya están viajando a diferentes países a hacer sus prácticas de graduación. y también en el caso de los tutores y los funcionarios que pueden hacer posgrados dentro y fuera del país. Son aspectos que hay que tomar en cuenta, que hay que mantener informada a la gente porque muchas veces se pierden oportunidades porque se desconocen cosas dentro de la universidad. Entonces, volvemos al punto. Estudiantado, funcionarios, universidad en general, pero con base en la calidad de la educación, que es lo más importante en el caso de nosotros, pero con una educación desde un punto de vista humanista. En el momento en que perdamos ese concepto, la educación no nos vale tanto. Entonces, yo quiero una universidad humanista 100%. ¿Verdad? Ya. Ok. Ahora seguimos hablando, pero ese concepto quiero que lo guarden porque es parte de la bandera que yo estoy levantando en este momento. Muchas gracias. Gracias, doña Geisel. Muy buenas tardes, señores del tribunal. Sebastián y mi compañera Geisel, única candidata que hoy nos acompaña. Un saludo a todos los estudiantes, funcionarios, y que nos siguen aquí hoy en el centro y por Onda Onet. Mi nombre es Rosa María Vindas. Soy economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, y en la actualidad me desarrollo como jefe de recursos humanos de la Universidad Estatal a distancia. Aparte de ello, he sido por muchos años, hasta el año pasado, he sido tutora de la UNED, pero por algunas situaciones que no vienen a colación, me han separado por ahorita de la cátedra, cosa que me duele en el alma, pero que estamos en lucha para regresar. ¿Por qué me estoy postulando al Consejo Universitario? Ya lo había hecho en mi calidad de funcionaria que aspiro a la rectoría en el periodo anterior, pero que obviamente, siendo una elección donde estaba el rector, que pretendía reelegirse, era muy difícil tener opción a este puesto. Sin embargo, este primer acercamiento a los centros me ayudó para entender y conocer la realidad de los centros. Mi desarrollo como jefe de recursos humanos también me ha dado la posibilidad de conocer muchos aspectos con los cuales he tenido que lidiar. ¿Por qué? Porque la normativa de la UNED presenta, al menos en su parte laboral, y creo que no está exceptuada de esta situación, los otros sectores, presentan muchas inconsistencias, muchas faltas de equidades, muchas situaciones que a la larga no permiten cumplir con el fin último de la norma. La norma debe ser todo aquel marco legal en el cual se basen todas las decisiones, y si la norma está desarrollada adecuadamente, este marco legal debe ser la base para toma de decisiones transparentes, equitativas y, por ende, mejores decisiones. Sin embargo, con mucho dolor, a pesar de que la UNED, ahora con sus 38 años, ha sido una institución que mucho le ha dado a Costa Rica, considero que está sujeta a mejora. En la UNED requerimos buscar equidades, requerimos mejorar planificación. ¿Para qué? Para que tengamos posibilidades de medir, no sólo a los funcionarios, no sólo las acciones que tomamos, sino también medir el pulso de cómo está académicamente la UNED. ¿Dónde están los profesionales egresados de la UNED? ¿Qué oportunidades han tenido? Si las competencias que estos profesionales desarrollan en la UNED son valoradas en el sector empresarial. Todos estos elementos, el publicitar, el darle mayor presencia a la UNED, son elementos que desde mi perspectiva le hacen falta a la UNED. Por eso, siendo que el Consejo Universitario no administra, sino que da las pautas para que la administración ejecute un adecuado rol, mi único compromiso en esta campaña, compromiso que todos los funcionarios ya tienen y le pediría al compañero que me le facilitara a los presentes, o si ahora me regalan su correo, para facilitarles mi brochure, donde está mi número de WhatsApp, que es la forma que yo he decidido comunicarme con los estudiantes. Mi único compromiso ha sido respetar el artículo 25, porque dentro de ese artículo 25 hay un inciso que dice de que el Consejo Universitario tiene que estar en constante comunicación con los diferentes sectores. Y es con la comunicación con los diferentes sectores, por medio de la cual yo creo que como concejal podré tomar mejores decisiones y tratar de convencer a mis compañeros, más ahora que cambia el 50% del Consejo, para que generemos soluciones, generemos indicadores, que el número de funcionarios de un centro esté acorde con sus funcionarios, que el número de reconocimientos de un centro esté acorde con el aprovechamiento académico de los estudiantes de este centro y busquemos una mayor equidad en el trato de todos los centros. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Rosa y a doña Geisel, pues está el primer momento del encuentro. El segundo momento es un espacio de consultas, preguntas y quedaría el micrófono abierto para esta interlocución del centro universitario con las señoras candidatas. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Mora, estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Bueno, son muchas las preguntas y yo creo que es poco el tiempo, pero bueno, primero que todo agradecerle a los funcionarios del Centro Universitario de Acosta por habernos invitado en realidad, a ustedes, funcionarios y postulantes al Consejo. En realidad para nosotros como estudiantes, lamentablemente tal vez el momento no fue así muy adecuado, porque la mayoría de nuestros y nuestras compañeras ahorita están laborando, ¿verdad? Y una gran mayoría se desplazan a San José por las condiciones laborales que tenemos nosotros acá. En realidad, a mí me gustaría tal vez conocer un poquito más sobre el plan o los objetivos específicos que tengan ustedes, porque al menos en el caso de doña Hazel, ella decía que, bueno, buscar más equidad, buscar más conciencia en las decisiones que se toman dentro del seno del Consejo Universitario. Me gustaría conocer un poquito más, tal vez unos tres, cuatro detallitos sobre objetivos específicos. En el caso de doña María, fue bastante amplia su exposición, pero también creo que no puntualizó en objetivos. Entonces, nos enseñan, la misma educación nos enseña a que trabajemos y estudiemos sobre objetivos específicos. En el caso de nosotros, como llamo nosotros porque mi posición acá, también represento a la Defensoría, soy el delegado de Defensoría de acá, de la sede de Acosta, y por ahí estoy en unos cursos libres que también nos facilitan la universidad. Entonces, tengo mucha relación. Acá en Acosta, creo que un 75, 80% de los estudiantes son mujeres, en su mayoría jóvenes emprendedoras y madres solteras, que también necesitan ciertas adecuaciones y la mayoría, como les decía hace un rato, somos personas que trabajamos. Y hay una situación que yo desde hace días vengo y he discutido, incluso con doña Nidia en la Defensoría, en el caso de Acosta, ahorita, bueno, gracias a Dios este año, le dieron una plaza más, pero en realidad es bastante el trabajo que ellos dos tienen acá. Muchos los estudiantes becados nos ayudan demasiado, pero sin embargo el trabajo se recarga. Y estas instalaciones, como ustedes pueden ver, no están, y gracias a los señores de Copesantos en realidad porque nos han hecho un gran favor, porque estábamos mucho peor allá en el colegio. En realidad ha sido un proceso desde que la universidad abrió la sede acá en Acosta. Yo he sido estudiante UNED toda mi vida también, prácticamente desde que me egresé. Y ahí estamos todavía de dos en dos materias, pero ahí vamos. Y desempeñándonos, pero sí, la sede como que no reúne ciertas condiciones. Entonces, me gustaría también que ustedes puntualizaran un poco con respecto a la posibilidad de desarrollar un centro universitario tal vez con condiciones más adecuadas. De mi parte sería mi participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. En este caso, yo les, más bien, mis consultas estarían basadas en lo siguiente. ¿Cuál sería la metodología que utilizarían para lo que es, como aligerar, como a, como les explico, como, sí, como aligerar un poco los procesos del Consejo Universitario? Porque ciertamente he visto muchas veces que las agendas son muy lentas, las resoluciones son muy lentas, muchas cuestiones se van quedando pegadas y pegadas, inclusive hasta años, y eso lamentablemente va afectando, afecta a muchos procesos de la universidad. Y por ende, lógicamente, los estudiantes se ven afectados en ese aspecto. Y también, lógicamente, mucho de ello afecta a los centros universitarios. Como lo indicaba Pedro, Pedro conoce a ese estudiante y nos ha colaborado mucho nosotros acá en la sede. Él conoce mucho la realidad de la sede. De igual manera, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para que esto salga adelante y crezca. Pero sí es importante, y los que se están postulando para el Consejo Universitario, muy importante, de que conozcan más a fondo lo que son las realidades particulares de cada centro. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces se toman decisiones en el Consejo Universitario, o se hacen, inclusive, algunos juicios sin valor y sin conocer totalmente lo que es la realidad de una sede. Inclusive, limitaciones, restricciones que se hacen sin conocer, en realidad, qué se está viviendo en ese lugar en particular. Eso ciertamente es lo que tengo para ustedes. Gracias. ¿Hay alguna consulta más? Entonces, le pasaríamos el micrófono a las señoras candidatas y iniciaríamos este segundo segmento con doña Rosa María. Gracias. 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 Bueno, a los otros compañeros si ahora me facilitan su número porque el medio para mí más conveniente para comunicarme con ustedes ha sido ahora el WhatsApp. Para mí es una maravilla, con él de inmediato me comunico, tengo de hecho ahorita para mí la comunicación con la gente es tan importante que tengo diferentes grupos de WhatsApp para comunicarme no solo con compañeros y con amigos, sino que verá que gracias a Dios tengo un grupo de estudiantes bastante importante. Y viera que les he podido, y Geisa se me ha unido mucho en eso, a ayudar en cosas que lo único que requieren es un poquitito de voluntad. Unas estudiantes por allá de Liberia que no se iban a poder graduar porque el trámite legalmente para graduarse de buscar el egresado por error se habían quedado por ahí sin haberlo hecho. Tenían la convocatoria para el 10 de junio, no iban a poder lograrlo por los tiempos que por ley podían tardar y gracias a nuestro WhatsApp, Geisel y yo nos unimos y ya hoy subía, hoy subía a la escuela, el lunes se les manda la comunicación y estuvo antes de 10 la solicitud que nos hicieron en Santa Cruz y Liberia. Y gracias a esta maravilla, ya tiene mi programa en su teléfono. Vamos a empezar con Pedro y le voy a hablar el punto más importante. El punto más importante que dice mi programa, ese es un resumen de programa, el programa en general está en el TUNED, en la página del TUNED. Es precisamente hacer cumplir el artículo 25, porque con el artículo 25 y una adecuada interpretación de la norma, podemos poner al Consejo no a administrar, sino a generar política. ¿Cómo? El artículo 25 dice que el Consejo Universitario nombra jefes y directores, no que realice el proceso de nombramiento. Para eso hay toda una oficina técnica para desarrollar ese proceso. También dice que tiene que haber comunicación con los diferentes sectores, como hace un rato le decía. Y hay un artículo del Estatuto de Personal, artículo 33, que dice que las autoridades tenemos, en el caso de que llegue a estar en el Consejo, la obligación de respetar las competencias de cada tendencia. Ahí nos obligaría a respetar las competencias de un centro universitario como el de Acosta, donde sea Norlen, el que verdaderamente lleve la batuta de este centro, pero reconociéndole las funciones y las cualidades como administrador de centro, que es lo que la administración ha permitido que él ejecute. Y como funcionario, de hecho, para mí, es administrador de centros. Dentro de mi programa establezco ciertos puntos y se los voy a hacer leídos porque eso es lo que me está pidiendo don Pedro. Y no quiero dejar ninguno de ellos por fuera, por lo importantes que son cada uno de los puntos. Ahí contesto a la vez cómo dinamizaría el Consejo, porque estoy proponiendo, así como lo dice la Asamblea Legislativa en el año 92, que logré con una propuesta de modificación de la Constitución, que no fue sólo mi obra, fue apoyada por todos los diputados y un grupo como de cinco compañeros que trabajamos, generar las comisiones con competencia plena. Esa sería mi decisión, entrar, convencer a los compañeros que hagamos una modificación del estatuto orgánico para hacer una comisión de competencia plena y darle a ciertas comisiones dentro del Consejo Universitario la toma de decisiones en muchos aspectos. Además, con el convencimiento que tenemos mucho de que Zapatero Subtapato, tomaríamos los 21 puntos que hay para asuntos urgentes y le diríamos, esto es de la administración, esto es de la administración, esto es de tal, esto es de cual, y esto es lo que nosotros resolvemos. A veces, para acelerar, lo único que hay que tener es una forma contundente y adecuada de tomar decisiones. Dentro de lo que yo les propongo como proyectos, se encuentra el realizar una fiscalización permanente de los acuerdos. El Consejo establece acuerdos, pero no le da seguimiento. El respeto de la normativa, la generación de una comisión con competencia plena, el respetar el valor, ah bueno, el respetar la visión de los centros universitarios y su papel de impulso con las empresas que los apoyan, fortalecer la gestión del talento humano en el sentido de darle un mayor sentido de pertenencia a los tutores, tratando de buscar, darles propiedad para que no vean la UNED como una extra, valorar la vinculación de la universidad-sociedad, logrando nosotros convenios con muchas de las empresas que en las diferentes zonas están dispuestos a ayudarnos, resguardar la visión de los centros, ya lo dije, dentro de los otros puntos, impulsar los ajustes en la normativa institucional, impulsar los cambios que se requieran en la estructura organizacional para atender todas las necesidades de los estudiantes, dar un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del consejo, asumir el papel fiscalizador que demanda y estudiar lo de las cargas de los tutores, proponer y apoyar, impulsar políticas que construyan a hacer la UNED ser valorada por entes externos, generar más publicidad, estudiar cuál es el tipo de apoyo que realmente necesita el estudiante. Y el último de los puntos, que ahí lo va a ver el programa, yo apuesto por buscar convenios internacionales para que los títulos que actualmente tenemos en la UNED puedan ser reconocidos internacionalmente. Muchas de las universidades en este momento tienen convenios internacionales y los títulos son validados aquí en Costa Rica y son válidos en Estados Unidos, Alemania, Asia. Yo, de llegar al consejo universitario, procuraría que esto se desarrollara en la UNED. El otro punto que pongo por ahí es desarrollar la figura de asistente estudiantil. El hecho, yo sé que tenemos becas, yo sé que con las becas se les ayuda a muchas personas, pero a veces las becas, al ser horas, tener que compensar con horas de trabajo, horas de trabajo que en muchos de los centros no son bien direccionadas, porque lo que hacemos es poner a los estudiantes a hacer trabajo de oficina, eso no les está permitiendo a los estudiantes tener la oportunidad que yo tuve. Yo inicié en la UCR cuando estudié economía y el segundo año ya era asistente estudiantil. Desde esa perspectiva, cuando yo empecé en el mercado laboral, me reconocieron mi experiencia de asistente estudiantil para iniciar mi carrera como docente. Y el estudiante, nosotros a veces tenemos problemas de que nos cuiden cursos, de que nos revisen exámenes, porque es tanta la carga académica que tienen los tutores que revisan los exámenes, no les voy a decir que no a conciencia, pero muy automatizadamente. Pero si tuviéramos estudiantes que tienen gran conocimiento y les diéramos la oportunidad de empezarse a desarrollar como asistentes estudiantiles, de verdad, ellos se van desarrollando y hay un mejor trato para el estudiante. Muchas veces reclamamos de que el tutor no tiene presencialidad, porque nuestra universidad no es presencial. Pero yo creo que cuando tenemos grandes problemas podemos tener grandes soluciones. Un buen asistente estudiantil asumido por la universidad podría ser aquella persona que le colabore al tutor a atender a un estudiante que no se ha desarrollado adecuadamente. Esa es una visión, esa es mi forma de trabajar. El consejo universitario en este momento va a ser cambiado en un 50%. Los compañeros, al menos doña Geisel, yo estoy segura de que ella se ha expresado en esta misma, con este mismo pensamiento. Vamos a ser, cada uno en el consejo universitario tiene independencia y tiene independencia de criterio. Pero yo lo he dicho y lo mantengo. De llegar al consejo universitario voy a apoyar las propuestas de mis compañeros que sean para engrandecer y para colaborar con los estudiantes. Y me opondré férreamente a aquellas que vayan en detrimendo de la UNED. La UNED nos ha dado mucho, a muchos de ustedes y a mí en lo personal. Yo quiero la UNED, quiero que la UNED sobresalga con respecto a las universidades públicas. Quiero una UNED cuya tecnología verdaderamente se aplique. Quiero una UNED donde los estudiantes, a pesar de las limitaciones de tecnología que podamos tener para con algunos, les impulsemos estas tecnologías y los hagamos de primer nivel. Muchas gracias. Yo voy a unir un poco las preguntas de ustedes porque una conlleva a la otra, ¿verdad? Entonces es importante. Sin embargo, voy a tratar de llevar un orden en estas respuestas. Primero que nada, mencionarles que mi plan de trabajo está en un Facebook que abrí. Yo soy 100% sostenible, no quise sacar ningún tipo de papelería, brochure, etc. Entonces lo que abrí fue un Facebook que se llama Candidata Geisel Arias. Y ahí van a encontrar mi plan de trabajo, así como fotografías, algunos mensajes que he dado a la comunidad universitaria y el recorrido por los diferentes centros universitarios que ya, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos concluyendo con los 38 centros recorridos. Sí, ardua labor, pero necesaria. Entonces, para decirle a Pedro que no voy a proceder a leerle todo un plan de trabajo. Eso está en mi Facebook, pero sí a contestarle algunos aspectos clave. Número uno, como funcionaria del Consejo Universitario, en el entendido de que es un ente que trabaja de apoyo a la comunidad universitaria, pero que es un órgano colegiado, nosotros también tenemos que entender que hay que hablar, hay que negociar, hay que mantener muy buena relación entre nosotros mismos para sacar adelante las decisiones. Sin embargo, mantengo la idea firme de que lo más importante aquí es el conocimiento de la realidad institucional. En el tanto nosotros no la conozcamos o las personas que estén allí no la conozcan, se seguirán tomando decisiones que no son las correctas. Entonces, ¿por qué la visita a los centros universitarios durante este periodo de campaña? ¿Por eso? Porque si yo no vengo al centro universitario de Acosta, no puedo darme cuenta de todo lo que me he dado cuenta hoy. Sobre situaciones de infraestructura, situaciones particulares de los nombramientos de los compañeros funcionarios y de los estudiantes también. Además, conocer la comunidad donde está inmersa, porque no están los centros universitarios alejados de su comunidad, son parte de su comunidad. Entonces, son muchos los aspectos que hay que tener que conocer, que tener en cuenta, que conocer y que valorar antes de emitir un voto en el consejo universitario. En cuanto a la misma dinámica, actualmente existe un tipo de bipartidismo dentro del consejo universitario que debemos de ir eliminando. Como mencionaba mi compañera, el hecho de que cambie el 50% del consejo universitario abre una puerta grande y fuerte para que se establezca una dinámica diferente con este cambio que vamos a tener entre los compañeros. Mantener algo que ya está dentro de la legislación o el estatuto de la universidad, que es la comunicación constante, tanto con estudiantes como con funcionarios. Lo que pasa es que no se hace, ¿verdad? Entonces, si nosotros perdemos esa comunicación, perdemos la facilidad para poder reconocer si es veraz o no las situaciones que se presenten ante el consejo universitario. Lo he dicho desde el principio de la campaña, fortalezcanme como candidata, fortalezcanme como concejal. Sola no me siento ahí arriba. Si ustedes me apoyan y van a seguir a la par mía informándome de todo lo que está ocurriendo, invitándome a algunas actividades, juntos si vamos a lograr hacer un cambio en la toma de decisiones que está ahorita funcionando a nivel de la universidad. Ese canal de comunicación puede darse por muchas vías. Puede ser por correo electrónico, una llamada de teléfono, ahora el WhatsApp, etcétera, ¿verdad? No hay por qué decir que no se puede. Mencionarles que sí es importante, como lo dije al principio, mi bandera está en la calidad. En la calidad del estudiantado que va a ser profesional a nivel de país, que tiene que salir a competir en un mercado nacional e internacional, pero si no lo mantenemos con una muy buena calidad en la educación, ¿verdad? Entonces, pues, le estaremos dando una desventaja. Y eso no puede ser. La UNED se ha distinguido por los buenos profesionales que tiene. La universidad, si bien es cierto que tiene muchas cosas que deben corregirse, tiene muchos aciertos que se han dado a lo largo de la historia. El hecho de que estemos hoy aquí sentados es uno de ellos. Esto es democracia. Fortalecer la relación entre la comunidad y los centros universitarios a través de la investigación, la extensión y la misma docencia, porque estamos dándole la mano a los miembros de la comunidad para que salgan con grados profesionales y ojalá que a nivel interno de la localidad también se pueda dar un proceso de empleo para que no haya fuga de grandes cerebros como lo son ustedes aquí en la localidad. Mantener, como dije hace un rato, la democratización, pero también en la libre expresión. Que los estudiantes puedan hablar, que los estudiantes tengan su voz y su voto, ¿verdad? Dentro de la universidad, no solo dentro del consejo universitario con su representación, sino en los diferentes escenarios de la universidad en los que participan, como lo pueden ser los consejos de escuela, entre otros. Estaría apoyando eso. En cuanto a la metodología Norlin, le diría que lo más, en lo que más centraría mi idea ahorita sería en agilizar procesos. Para eso, en el plan de trabajo, ustedes van a ver que yo propuse el que los concejales trabajemos tiempo completo. ¿Se irá a hacer o no? No lo sé. Pero es una propuesta porque sí considero que para sacar lo que está actualmente va a ser necesario trabajar un poquito más en eso. La claridad de las funciones que le corresponden al consejo universitario son vitales. Se está confundiendo lo que nos corresponde a nosotros con lo que les corresponden a otras autoridades de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se está gastando tiempo en cosas que no son del consejo. Entonces, bueno, no. A quien le toca que haga lo que le corresponde. Eso es algo que hay que insistir en el trabajo que se va a hacer dentro del consejo universitario. Conocer las realidades, como les dije ahorita, para la toma de decisiones, pero también el control y la evaluación a nivel interno institucional. En el tanto, nosotros no ejerzamos un control bueno de todo lo que se debe ir desarrollando, de todas las decisiones que toma el consejo y deben ser ejecutadas, y de las diferentes funciones que le corresponden a todos los funcionarios universitarios y a los estudiantes, porque ustedes tienen derechos, pero también tienen deberes, para con ustedes, su comunidad y con la institución. No sé cómo estamos de tiempo. Dos todavía. No perder el rumbo de nuestra razón de ser es algo de lo que más me preocupa. Lo he dicho reiteradamente. Cuando la universidad nació, nació para llegar a todas aquellas personas que por una u otra razón no podrían ser parte del proceso educativo en las otras instituciones de enseñanza superior. Aquí estamos nosotros, a lo largo y ancho del país, atendiendo a todas las personas, independientemente de aspectos sociales, económicos, de raza, regionales, etc. Si perdemos esa razón de ser, es cuando entramos a los problemas de crear cursos que no responden a la individualidad y a la realidad de las diferentes comunidades donde estamos inmersos. Eso no lo podemos perder, porque entonces ya no va a ser la UNED. Para eso, para lo que no es esto, hay respuesta a nivel privado y también con las otras universidades públicas que tenemos. Apoyar todas aquellas propuestas que vengan en beneficio de la institución. Ahorita quiero generalizar, porque podrán venir muchas, el periodo nuestro es de cinco años, entonces no quisiera como puntualizar una ni otra, sino todo lo que a conciencia podemos saber que viene en beneficio de la UNED, pues será y contará siempre con el apoyo de mi parte y sé que también de los otros compañeros. Generalmente tenemos que revisar desde un inicio el estatuto orgánico, que es la Biblia de la UNED, ¿verdad? Para hacer aquellos cambios que sean pertinentes, así mismo como el estatuto de personal. Eso es parte de lo que podría mencionarles ahorita. Los invito a entrar a mi Facebook, analizar las propuestas que tenemos los diferentes candidatos para que tomen la decisión correcta. Por favor, ejerzan el derecho al voto, porque si no después nos quejamos de lo que está ocurriendo a nivel de un consejo universitario. Pero si no hemos dado nuestro granito de arena para que las cosas mejoren, va a ser difícil. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a doña Geisel y a doña Rosa María por haber atendido y evacuado consultas y preguntas en este segmento. Cerraríamos con un cierre la actividad de parte de las dos señoras candidatas que se hicieron presentes y le daríamos dos minutos para esta intervención. Iniciaríamos con doña Geisel. Gracias. Ahora sí me pongo de pie. Es que yo soy de adecuación curricular. Si no anoto, se me desordenan las ideas y tenía que estar leyendo ahí. No, mire, agradecerles. Yo sé, como comentaba el compañero, lo difícil que es un día como este y a esta hora, pues, que vengan más estudiantes. Tenemos que reconocer que estos son nuestros estudiantes. Esta es la alternativa que se les está dando y pues lo entiendo. Ojalá que ellos puedan accesar lo que queda colgado en la plataforma de Onda UNED para que vean la presentación y las inquietudes que ustedes presentaron acá en esta presentación que estamos teniendo. mencionarles a los compañeros funcionarios que me preocupa mucho la situación que estoy viendo en el centro universitario. Son evidentes muchas situaciones particulares que debemos tomar decisiones rápidas para apoyarlos y cuenten conmigo desde el consejo universitario. Hablaré, trabajaré con mis compañeros concejales, si Dios me permite, obviamente, llegar al consejo para sacar adelante este centro universitario que se lo merece. La cantidad de 250 estudiantes ya me habla mucho y me habla muy bien de las personas que están a cargo del centro universitario. Así que sí les digo que será una de mis prioridades, de mis pensamientos para ver todo lo que llegue a nivel de consejo que tenga que ver con Acosta le pondré especial atención porque sé que lo necesitan. Cuenten conmigo desde ese punto de vista también a los estudiantes decirles que fui estudiante UNED, que viví muchas cosas buenas, otras no tanto. Desde ahí conozco cómo es, qué es el estudiante y qué nos puede pasar con tutores, con la administración, en periodo de matrícula, en periodo de pruebas, con las tareas, etc. Porque lo viví y porque ahora estoy en el otro lado, en donde yo soy la que fiscaliza todos estos procedimientos dentro de la institución. Quisiera hablar mucho más, cuenten conmigo, estoy a su disposición y si tienen el gusto, Geisel Arias, candidata por la Vicerrectoría Académica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por haberse hecho presentes. No es fácil un viernes en la noche, casi, con estos aguaceros. Pero la verdad, solo quiero decirles, como lo digo en mi eslogan, ustedes hacen lo que yo no puedo hacer, yo hago lo que ustedes no pueden hacer, pero juntos hacemos grandes cosas, como dice la hermana Teresa de Tecalcuta. Hay otro eslogan que me gusta mucho, de la Fundación Neotrópica Costarricense. Dicen por ahí que hay gente que cree que puede cambiar las cosas, pero hay gente que simple y sencillamente las cambia. Yo les aseguro, Rosa María Vindas, quien la conoce, quien le ha dado seguimiento, sabe que cambia las cosas y por donde ha pasado, ha dejado cambio. En lo que me comprometo, lo cumplo. Cuando, eso sí, hay que insistir un poquito, porque cuando uno se compromete con algo, llama y dice, mira, una, dos, tres veces. Si ya la tercera se hizo ojo de hormiga, ya ahí no cuenta. Pero a veces a mí es necesario hacerme un par de recordatorios, pero con un par de recordatorios, más de dos no. Ya se me va, porque es mucha la gente con la que me he comprometido muchas de las cosas que tengo que sacar. Estoy para servirles. Quiero llegar al Consejo Universitario a servir. Todo esto que hemos hecho, les decía a los otros compañeros, ha sido porque queremos servir. Nada de esto a nosotros no nos pagan viáticos, no nos pagan. Nosotros lo pagamos con tal de tener la opción de llegar a servir. El tribunal electoral nos ha apoyado, pero yo creo que vienen, la UNED ha hecho grandes cosas, pero viene la opción de hacer grandes cambios. En este momento vamos a entrar en los aspectos del FES. Habrá que apoyar al señor rector, pero apoyarlo con posiciones firmes e ideas que verdaderamente le lleguen a las personas que toman decisiones a nivel nacional. Soy Rosa María Vindas, candidata por la papeleta de la Vicerrectoría de Investigación. En mi caso, estoy concursando con doña Nora Elena. Es muy fácil, o ella o yo. Les agradecería, sí, me apoya. Muy buenas tardes. Bueno, agradecerle a doña Rosa y a doña Geisel. Un aplauso para ellas. Invito a un orden para que hagamos un cierre de la actividad por parte del tribunal electoral. Bueno, muchas gracias a todos los estudiantes. Si bien es cierto, fueron poquitos que nos visitaron, pero se invitaron a todos, pero como ustedes saben, las circunstancias, no merita que vengan muchos. A doña Rosa, a doña Geisel, muchas gracias por tomarnos en cuenta y saber que Acosta existe, ¿verdad? De igual manera, para cerrar la actividad, sí me gustaría a los candidatos, a los otros que nos están viendo por Onda Unet, que también, si nos pudieron visitar el día de hoy, que se den una vuelta por acá, para que conozcan, si alguno de ellos queda en el Consejo Unitario, que conozca la realidad de la sede y no tome decisiones, o más bien tome decisiones más acertadas. A los compañeros del tribunal, muchas gracias, y damos por finalizado esta actividad, y muy buenas tardes. Muchas gracias, don Víctor. Sí, muchas gracias, no queda más que agradecerles por la asistencia, y estamos para servirle en el tribunal, a Norlin y a compañeras también, por todo el esfuerzo que hicieron, para hacer esta reunión. Gracias. Bueno, como cierre, nada más indicarles que esto es una convocatoria del Tribunal Electoral del Universitario Taunet, para concejales 2015-2020. Para concejales externos, están propuestas las siguientes personas, Arturo Brenes Gambúa, doña Giselle Bolaños Mora, don Marvin Calvo Montoya. Para concejales internos, por la vicerectoría académica, don Constantino Bolaños Ebrera, doña Geisel Alias Mata, doña Irma Calorina Anmerlin Quesada, don Franklin José Salas Aguilar. Por la vicerectoría de investigación, están la señora Nora Elena González Chacón, doña Rosa María Vindas Chávez, y por la vicerectoría de planificación, el señor Álvaro García Otarola. Estas son las personas que presentaron sus nombres para esta convocatoria, que el día de la elección sería el día 19 de junio, de 8 de la mañana a 7 de la noche, y bueno, quedan cordialmente invitados. Mañana seguiremos con las actividades de visitas a centros universitarios, al centro universitario de Quepos y Punta Arenas, y con esto cerraríamos esta seguida de encuentros que arrancamos en Pérez de León hace aproximadamente tres meses y que estaríamos concluyendo el día de mañana. También indicarle a los delegados y delegadas electorales que la próxima semana tenemos los encuentros regionales para la entrega de los materiales electorales que corresponden a cada centro universitario. Con esto cerramos, agradecerle al centro universitario de Acosta por la hospitalidad, por el recibimiento, a las señoras candidatas y a las compañeras del centro universitario y a los estudiantes que se hicieron presentes, a Onda UNED, decirles que queda colgada esa actividad para que le den seguimiento los estudiantes del centro y puedan ahí intervenir y intercambiar ideas con los señores y señoras candidatas. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.